Comunidad de amigas y amigos de Leorardo de Chiapas Aquí mismo también están los familiares de esta persona Quien presenta varios golpes y lesiones Al parecer está lesionado, tiene algunas fracturas Y en breve será trasladado a un nosocomio Para que reciba atención médica especializada Esta persona es de sexo masculino, aproximadamente 45 o 50 años de edad Ya los elementos de la Policía de Tránsito de Vialidad Municipal Se encuentran también en el lugar Quienes van a realizar las investigaciones correspondientes Para determinar la responsabilidad y tratar de dar con el responsable De este accidente, quien al parecer, al decir de algunos testigos Es un vehículo tipo Polo de color gris Que se fugó con dirección hacia el Club Campestre En el sentido de Poniente Oriente Sobre esta vialidad que es Rosario Sabinal Concretamente frente al gimnasio de Susy Canter Pues ya los paramédicos van a estabilizar a esta persona Y en breve se espera que se haya trasladado a un nosocomio Para el heraldo de Chiapas Gonzalo Gonzalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!